Hola, soy Pau Derma, soy dermatóloga y dermatóloga y el día de hoy vamos a hablar de piel sana no perfecta. Sé que todos buscamos la perfección, pero si hablamos de piel siempre vamos a tener algún detallito, como el poro abierto, algún lunar de nacimiento, alguna manchita, alguna ruguita. Hay cuestiones que podemos mejorar o cambiar, pero hay otras que no. Es mejor hacer la paz con esos pequeños defectos y ser felices. Ahora les voy a platicar el caso de tres personas famosas que han sido muy exitosas en sus carreras y voy a empezar con el primer caso. Michael Jackson, ¿recuerdan por qué empezó a utilizar el guante? Bueno, pues Michael Jackson padecía de vitíligo. Y para recordarles, en el vitíligo las personas empiezan a dejar de producir los melanocitos porque su sistema inmune está como alocado y ese sistema es el que nos ayuda a defendernos de virus, de bacterias y honguitos, pero está atacando a las propias células que producen el pigmento. Obviamente a Michael Jackson no le gustaba esto y entonces fue que por eso empezó a utilizar su famoso guante. Y sabían que después como le empezaron a salir muchas manchas, pues en lugar de tratar de pigmentarlas, fue que él hizo un proceso para desmanchar. Qué bueno, ahí había ciertos cambios y todo eso. Tal vez si él hubiera tenido una mejor aceptación, yo creo que se hubiera visto mejor. Otro ejemplo de vitíligo es la famosa modelo Winnie Harlow, que ella ha sabido ver el lado bueno y sacarle vuelta a eso que la hace diferente y es muy famosa. Ha logrado incluso pasarelas para Victoria's Secret. ¿Qué nos debemos de llevar de mensaje? Que debemos de aceptar nuestros pequeños defectos y ser felices. Si tienes vitíligo es importante que acudas con el dermatólogo, no utilices ningún remedio casero y existen tratamientos novedosos como láser eczimer que nos puede ayudar a mejorar estas manchitas. Y también es importante que cuides tu piel del sol. Ya sabemos que en este perfil amamos el fotoprotector solar y en especial debes de cuidarla para que no te lastimes la piel. Caso número 2 es Kim Kardashian que tiene psoriasis. La psoriasis es una enfermedad que se presenta porque no se alcanza a descamar la piel de una forma adecuada. Por decirlo fácilmente, una piel normal descama cada 28 días y una piel con psoriasis descama cada 14 días. Pero esta piel se queda pegada formando un escama y la piel se ve inflamada. Pero también se pueden hacer muchas cosas para resolver este problema. Y bueno, qué decir de toda la fama que tiene Kim Kardashian que también es otro caso positivo de aceptación de la enfermedad. Por otra parte, Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, presentaba rosácea. La rosácea ya saben que es como la prima del acné y se acompaña de rojez y de ciertos granitos. Y se puede estimular con ciertos estímulos como comer algo muy caliente, muy condimentado, estar mucho tiempo en el sol. Aquí también ya sabemos que es muy importante el uso del fotoprotector solar. Este mensaje o este video quiero que quede porque todos podemos tener una piel sana, no lastimarla. Hay que querernos mucho, cuidar nuestra piel, mimarnos. Obviamente tener una rutina de skin care, pero no esperemos milagros tampoco de productos que a veces anuncian, creando grandes expectativas. Si tienen alguna duda acerca de algún tratamiento, escríbanme o los espero en la consulta. Y es muy importante siempre saber primero qué es lo que tenemos. Porque también luego me llega a pasar que en el consultorio me dicen, doctora, creo que tengo vitíligo. Y no, tal vez tienen una mancha blanca por el sol o tienen alguna plaquita que pudiera ser o no psoriasis o incluso que la rosácea solamente sea una piel sensible. Entonces, antes de crearse ideas en la cabeza, es mejor que acudan con un especialista para conocer el diagnóstico adecuado. Si quieren saber más acerca de piel, pelo y uñas, síganme en arroba paoderma. Gracias.